Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerán y dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. ¡Qué maravilla! En este día vamos a reflexionar sobre otra imagen de Dios. Dios. El Dios de la creación, sí. El Dios de la historia, también. Pero este salmo nos va a enseñar que Dios tiene otra característica. Y me refiero al Dios individual. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que el Dios de la creación sea mi Dios! ¡Qué maravilla que el Dios de la historia sea mi Dios! No solo mío, también tuyo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Estás escuchando? Tu alma no te fatigará. Es tu sombra, es tu sombra, es tu guardador. Es el Dios de cada persona. ¡Wow! El salmista está utilizando una vez más el pronombre personal, tú. Porque está tratando de enfatizar algo que la Biblia declara desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Dios es un Dios personal. Lea la Biblia desde esta perspectiva. Desde que usted abre las primeras páginas de Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta la última letra del libro de Apocalipsis, Dios habla y se dirige con personas, Adán, Eva. Usted lee el libro de Génesis, una genealogía, listas de personas, personas, personas. Abraham, Isaac, Jacob, por supuesto, antes de ello, Noé. También vamos a encontrar después a Moisés, a David, a Sansón, a cada uno de los profetas por nombre. Observe. Aún en el Nuevo Testamento, cada libro del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, tienen nombres de personas, Mateo, Lucas, Juan, las cartas que el apóstol Pablo escribió, incluyendo a las iglesias, tienen nombre de iglesias, Gálatas, Efesios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Es tan personal, escuche bien. Es tan personal que es tu sombra. Y al mismo tiempo, está a tu derecha, a tu diestra. ¡Wow! Está hablando del Dios que siempre está cerca. ¿Qué tan cerca? El salmista dice, es tu marcador personal. Es tu sombra inseparable, tan cerca de ti, que donde quiera que vas, va contigo. Y va contigo, incluyendo su mano derecha, su poder, el poder de su presencia. El Salmo 16, verso 8, dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está, escuche, está a mi diestra. Es una extensión junto a mí. No seré conmovido. Isaías 41, 10, dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te voy a sustentar con la diestra de mí. En otras palabras, siempre usted y yo estamos parados, escuche bien, a la sombra de Dios. Siempre estamos bajo su presencia. Y siempre al mismo tiempo estamos amparados bajo su fuerza. Dios está más cerca de lo que piensas. Es tu Dios personal. Vale la pena personalizar este Salmo, José. José, Dios es tu Dios personal. Es tu sombra. Está siempre a tu mano derecha. Esto es lo que la Biblia dice. Dios no está limitado, a diferencia de ti y de mí, por el tiempo y el espacio. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si dijere, ciertamente las tinieblas me van a encubrir, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, porque a ti lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios siempre está cerca. Él no tiene ningún límite de tiempo ni de espacio. Eso es lo que lo hace ser el Dios personal. Honestamente, cuando pasamos por tiempos difíciles en la vida, como los que estamos viviendo hoy, siempre hay una sensación de soledad y hasta de abandono. El distanciamiento social que estamos viviendo, y aun cuando nos conectamos a través del internet, tenemos espacios de reflexión a través de las redes sociales, Whatsapp, llamadas telefónicas, videoconferencias. La verdad es que como seres humanos empezamos a experimentar una sensación de soledad y hasta de abandono. Ahora, en cierta medida, esto es correcto porque somos humanos. Pero el mensaje de la Biblia es este, no importando lo que tú y yo sintamos, escuche, Dios siempre está cerca. Está como una sombra. Él no se ha ido. Él está a tu mano derecha. Ahora, si Dios en nuestra sombra y su presencia está aquí, a la derecha, entonces no olvide esto. Es parte de lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste, escuche, vea al Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dice el salmista. No lo puedo comprender. Es cierto, no lo puede comprender, pero lo puede sentir. Puede saber que el Dios personal sabe todo lo que hace. Sabe todo lo que piensa y sabe todo lo que siente. Es el Dios personal que siempre está cerca. ¿Eres consciente de esta verdad del Dios que siempre está cerca como tu sombra y como tu mano derecha? Recuerda, el hecho de que a veces no sintamos a Dios no significa que Dios se fue o que Dios no está. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Es que esa sombra y esa mano derecha está conmigo, pero también está contigo. Al mismo tiempo está con millones de personas cristianas alrededor del mundo. ¡Wow! Eso solo puede hacer Dios. Es el Dios personal mío y de todos los cristianos en todo el mundo. Escuche, ya que Dios tiene esta impresionante cualidad, entonces Dios nos puede proteger aún de aquello que a nosotros nos es desconocido. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. En la antigüedad había muchas supersticiones. La gente pensaba que la gente lunática era porque en la noche salía un demonio y se posesionaba o influenciaba en la vida de la gente que andaba por allí viajando, caminando. Y que en el día salía otro demonio, el demonio de la insolación y afectaba la mente de las personas. Por supuesto que el salmista no cree en nada de esto. Pero el salmista dice que nuestro Dios personal nos sigue todo el tiempo, 24 horas en la noche y en el día. Y aún de aquello que aunque no lo creemos, a una superstición que está alrededor nuestro, a uno de lo sobrenatural que no podemos observar, aún de eso, noche y día, Dios te protege porque Él está contigo. Esta es la convicción del apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Dios personal. Lamento decir que miles de personas todos los días consultan a los astros, a los horóscopos, a las cartas para saber cómo les va a ir en su día. Y dependiendo de lo que estas lecturas le dicen, la gente decide si trabaja, si qué tipo de ropa utiliza, cómo camina, algún tipo de costumbre que desarrolla. Y hay gente que inclusive no sale de casa porque los astros no le favorecen. No le tenemos que preguntar a Dios nada de eso. ¿Por qué? Porque el Dios que está con nosotros es el Dios personal que siempre está en nuestra sombra, siempre está en nuestra mano derecha, 24 horas al día, noche y día, ahí está. En Él siempre estamos seguros. No hay que preguntarle a Dios qué va a ocurrir mañana. Dios ya lo sabe. Porque Él es el Dios que siempre está conmigo. Es el Dios que siempre está cerca. ¡Qué maravilla! El Dios de la creación está conmigo. El Dios de la historia está conmigo. ¡Wow! El Dios, mi divino compañero, aquí está. Gracias, Señor. Gracias porque no te has ido. Y aunque en ocasiones percibo como que tu presencia no la siento, o me siento solo, o tengo un momento de abandono, y parece que algo me falta, Señor, gracias porque tú siempre estás allí. No te has ido. Y nunca te irás. Que con esa confianza, que con esa confianza pueda caminar todos los días. Donde yo voy, ahí vas tú. Y tu diestra de poder, tu presencia, tu presencia, también va conmigo. Gracias. En el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre. Amén.